Bien, entonces aquí tenemos el panorama, ¿no? Este bosquecillo de Jarkas para cenar Galea Visco, ¿no? Con amoyes, ¿no? Tipas, saucos y chachacomas. Y churquis también, ¿no? Y también yoke. Muy interesante para restauración. Sí, vamos a intentar meternos aquí. Mira, las distancias están muy bien hechas, ¿no? A más de tres o cuatro metros entre sí. Tenemos molles, jarkas, tipas, churquis, ¿no? Aquí está el sauc.